Vamos a leer una carta que le ha enviado al Sol de la Mañana Doña Peggy Cabral Esta carta está fechada 2 de abril del año 2014 ¿Y por qué esa carta? Dice lo siguiente Señores Sol de la Mañana, ciudad Estimados amigos del Sol de la Mañana Esta es la carta de Peggy Cabral Yo hablé con ella y ella me aclaró Esta es la carta de Doña Peggy Escuché que en su prestigioso programa Mediante llamadas de los radioescuchas Se hizo referencia que yo cobro un sueldo A nombre de mi hija en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS La que se dijo que vivía en el exterior Tengo a bien informarles Que mi hija labora en dicha institución desde hace 6 años Con asistencia permanente en esa alta casa de estudio Cumpliendo rigurosamente su horario de labores Escuché que en otra llamada se emitió la especie De que yo tenía una nominilla a la referida institución educativa Cosa que es falsa de toda falsedad Agradeciendo la atención que presten a esta comunicación Le saluda atentamente Peggy Cabral de Peña Gómez Número uno Repito Repito Voy a repetir esto Voy a repetir esto Voy a repetir esto Dice Doña Peggy Dice Doña Peggy Con relación Bueno De nuevo lo leo señores Y porque hay que leerlo de nuevo Ya tú lo leí Para que quede clara La posición de Doña Peggy Ah pues quiere hacer otro panel Y yo Y yo Pero yo hablé con ella Me admitió eso Y yo creo en lo que ella plantea aquí Pero no fui yo Le dije que no fui yo Que le dije Fue alguien que llamó Y yo creci Pero ella dice que fue alguien que llamó Ella no te estaba responsabilizando Ayer me quería responsabilizar Yo le puedo Llame y aclare Escriba o haga Ella cita Comarazable Fue Comarazable Ella dice lo siguiente Estimados amigos del Sol de la Mañana Ajá Escuché que en su prestigioso programa Exacto Mediante llamada de los radioescuchas Fue Comarazable Se hizo referencia Que yo cobro un sueldo A nombre de mi hija En la Universidad Autónoma De Santo Domingo La que se dijo Que vivía en el exterior Tengo a bien informarles Que mi hija labora En esta institución Desde hace 6 años Pues admite que cobra Con asistencia permanente En esa casa de estudio Cumpliendo rigurosamente Su horario de labores Exacto Escuché que en otra llamada Se emitió la especie De que yo tenía Una nominilla En la referencia De institución educativa Cosa que es falsa De toda De toda Falsedad Yo lo dije ayer Para que se la saquen Que no diga Yo creo en ella también Pues está bien Está bien Y yo creo en ella ¿Qué tú piensas? Tú crees en ella Víctor, ¿verdad? Pero yo no sé por qué ustedes Me preguntan eso a mí Porque mi discusión ayer Con Merton Fue exigiéndoles respeto Es verdad A una dama Y yo la irrespeto Yo también defendía No, porque tú decías Can, chan, chan Pero usted ha quedado solo ahí ¿Eh? Nosotros creemos En esta cara Que no pase Como a la señora Milagro Que decías que ninguno Los hijos trabajan allá Y tienen tres No, pero no son de ella No son hijos de ella ¿La joven no es hija de ella? No son hijos de ella ¿El que está con la pistola No es hija de ella? No es ella que cobra ¿Eh? No es ella que cobra ¿Quién es que no cobra? Ni tiene nominilla Entonces lo que está claro Es que Ella cobra No es que tiene nominilla No es que es una hija de Peñago De Peggy Que no cobra Si no hay una hija de Peggy Que trabaja en la UAS Peggy admitió Que ella cobra Ella no cobra ¿Y si trabaja allá No va a cobrar a ella? No, no, pegue Ella no cobra Ella dice que no Ella tiene una publicidad De 30 mil pesos Ah, pero una publicidad Bueno, te estoy diciendo Entonces la publicidad Que tú tienes Que tú cobres en un sitio Claro No, eso no tiene que ver Con nada Claro, pero Quienes llamaron Dijeron que ella sí Entonces ella aclaró Que es una publicidad Y que bien Ella tiene un programa De televisión Yo tengo publicidad Barata me la hallo Es verdad Para la calidad Del programa que tiene ella Pero yo le digo Que no le pase Como a la señora Milagro Cuando le saquen la nominilla Barata Ella tiene un comercial Mira, y no quiero hablar Barata me la hallo Para la calidad Y no quiero hablar De unos turpenes Que yo vi Señores, vamos a tomar Una llamada Porque después vamos a conversar Lo que tú puedes leer Es que los hijos de Miguel Ni Miguel ni la familia Están ahí Bueno Pero tú dices Que no quieres hablar De los turpenes Pero entonces de Peggy hablate Yo no he hablado nada de ella Bueno, ayer En la llamada En el debate Pero y los otros turpenes Ya está claro de la señora Peggy No, pero y los turpenes No, clarísimo Pero y los turpenes Por eso es que me escribe El amigo Y me dice que hay que quitarte La foto Está claro de lo de Doña Peggy Y gracias Doña Peggy Gracias por su comunicación Doña Peggy Buenos días